Hoy en El Blablazo le diremos qué artista hizo un tremendo negoción con una fiesta en su casa. Algo muy descarado. ¡El Blablazo! Y el monstruo de la canción Rafael confiesa que hay algo que le da mucho miedo a la hora de cantar. ¿Qué será? ¡El Blablazo! Y así comienza el único programa que da miedo porque regala mucho, pero mucho dinero y premios de Blablazo. Y sin miedo a Blablazo. Y ganar nos llega de Costa Rica Marta Coito. Mírala ahí a Marta. Qué alegría está Marta. Muy contenta. Y viene de República Dominicana Gerardo Vera. Se verás que se va a ganar si es que se va a ganar algo. Y para desafiar a Gerardo y a Marta viene de Cuba Elizabeth Bustelier. Y ahora los dejo con el único animador que sus negocios dan miedo porque siempre sale perdiendo. ¡Omar Germena! Bienvenidos aquí. Nadie pierde y ustedes menos. Todos ganan. El único que pierde es nuestro productor de tanto gastar y gastar en premios que regalamos. Pero los damos con mucho gusto porque llevamos meses y meses haciéndolo y planeamos seguir haciéndolo durante mucho tiempo más. Bienvenidos al Blablazo. Les regalamos dinero desde sus casas, desde el estudio, por teléfono, por carta, por todos lados. Y a ver qué se nos ocurre este año. Así que estén bien pendientes y vamos a empezar a jugar por lo pronto con las tres personas que tenemos aquí. Y con Pepito que hoy viene muy elegantioso. ¿Qué pasa Omar? ¿Me veo mal, Juan? No, se ve que ya te están asesorando bien. Gracias Omar. Tony Andrade te dijo que te pusiera asesorando. Sí, claro. De por ti, imagínate, me quedo esperando. Vamos a nuestra primera categoría por 500 puntos. 500 puntos. Tenemos Bellas. ¡Es un bellas! Según los blablazos, ¿quién le cobró a los invitados para entrar a su fiesta de fin de año? Lucero, Vivi Gaitán o Paulina Rubio. Marta. Vivi Gaitán. Sí, señor. Vivi Gaitán. Bueno, se hizo una fiesta y les cobró 30 dólares a cada uno, pero para sacar los gastos porque era muchísima gente y así todos pudieran disfrutar de una bella velada de 3 mil personas, imagínense. ¡Qué blablazo! ¿Qué haces Pepito? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Cuentas. ¿Cuentas de qué? Mira, tú sabes, Omar, cuánto dinero tuviéramos si le hubiésemos cobrado la entrada a nuestros invitados. Pepito, pero nosotros no podemos cobrar la entrada a nuestros invitados. Pues, ah, pero es que ya le cobré a los invitados de hoy, Omar. ¿Cómo que ya les cobraste? Si eso va contra nuestros principios, Pepe. ¿Cómo es, Omar? No, no, les tienes que devolver ese dinero. No, un momento, un momento. No, espérate. No, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Quieren que les devuelvan su dinero, ¿no? No puedo, Omar, no puedo. A ver, ¿por qué no puede? Me los gasté, Omar, me los gasté, me los gasté. ¿Cómo que te los gastaste? ¿En qué te los gastaste? En caridad. Ah, bueno, en caridad sí vale la pena, ¿no? Pero de todos modos hubieras avisado, Pepito. Bueno, Omar, pero tú sabes que... Pepe, ¿te espero esta noche? Oh, sí, mi amor. Hola, ¿quién eres tú, perdón? Yo soy Caridad, la amiga de Pepito. ¡Chinero, chinero, chinero! ¡Chinero, chinero, 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 chinero! Espero que hagas alguna buena obra por caridad. Sí, Omar. Vamos a la que sigue por 500 puntos, por favor. ¡500 puntos! Seguimos en Bellas. ¿Con qué sobrenombre llaman a Talía en su familia? ¿Le dicen Talito, nenita o cuatita? Gerardo. Eh, Talita. A ver. Sí, señor, Talita. Vamos con 500 zapatos más, por favor. Tenemos huevos rancheros. Según Vicente Fernández, ¿cuál es una de sus más grandes pasiones? ¿Los caballos miniatura, la peletería o las artes culinarias? Entiéndase la comida. Gerardo. Eh, los caballos. Sí, señor, los caballos miniatura. ¡Ay, talita! Pero miniatura, miniatura, ni siquiera los ponis, los más chiquititos. Bueno, ¿los ponis o los quitas? Oriéntese, muchachito. Así dice Don Chente, oriéntese con los caballos miniatura. Vamos a la que sigue por 500 puntos. ¡500 puntos! ¡Qué bueno! Seguimos en huevos rancheros y díganme, ¿a quién le va a componer canciones Pocho de la banda El Recodo? ¿Pocho? ¿A Jordi, a Rodrigo Vidal o a Luis Fonsi? Elizabeth. A Luis Fonsi. No, no es a Luis Fonsi. Ah, Elizabeth, por favor. Es a Jordi. Ahora le va a entrar a la onda grupera, por lo que pensamos, porque él escribe ese tipo de canciones. Caballero. Vamos a un doble de la blazo, así que va a valer mil puntos para que se ponga esta pregunta. Para ponerle más emoción, ¿no? Vamos a cambiar de categoría y tenemos Érase una vez. ¿Frente a qué personalidad debutó el grupo Timbiriche? Y no fue Pepe Locuaz. ¿Frente al Papa, frente al Presidente de México o frente a los Reyes de España? Marta. Frente al Papa. Ay, Marta, Marta. Frente al Presidente de México. Marta, ¿qué te pasa, Marta? Años A. ¿Qué ha pasado? Vamos a 500 puntos más, por favor. ¡Oh, pero 500 puntos! Seguimos en Érase una vez. ¿Cómo se llamó el primer grupo musical que formó Marco Antonio Solís cuando era niño? ¿Los hermanos Solís, Toñito y los Solís o los lindos Solís? Marta. Las hermanas de Solís. Los lindos Solís, que horror, sí. Los hermanos Solís, luego se separaron, ahora se llaman los mismos, él es Solista y es un desastre. Pero siguen siendo buquis todos. Vamos por 300 puntos ahora, por favor. ¡300 puntos! Y me da gusto presentar a una persona que cada vez está más cercana al corazón de Pepe y que poco a poco se clava en su vida. Pepito, Doña Blavis, por favor. ¡Sacelite! Fíjense bien y díganme quién tiene la razón. ¡Ay, no huya, cobardes! Yo creo que me ven así con el greñero, ¿verdad? Que se espantan. Sí, tu pelo. Ay, mi pelo. A propósito del pelo pobre de Juan José Origel, ¿verdad? Que está así con su calvita, pero feliz. Él está feliz, Pepillo. Está feliz. ¡Qué feliz! Sí. Él se mandó a injertar el pelo para temer. Chaparita, ¿cómo crees? Juan José Origel es mi amigo, lo conozco y yo sé que a él no le importa tener su quemacocos ahí brillando ante el sol. Ay, si él quisiera tener el pelo como tú. No, mi amor, él está feliz, te lo juro. Yo sabía, ¿no? No, fue con el doctor de mi tío y el de Tony Flores. Ay, Chaparita, ¿cómo crees que se va a ir a injertar pelo si él está súper bien? Ay, amigos, la Blavladora dice que Juan José Origel fue a que le injertaran pelo. Doña Blavis dice que no, que está feliz con su quemacocos. ¿Quién tendrá la razón? Chaparita, por favor. Yo la tengo. Marta. Doña Blavis tiene la razón. Doña Blavis tiene la razón. A ver si es cierto, Pepito. A ti te dejaron bien el injerto. A ver, Pepito. ¡Satélite! Omar, perdón. Ay, Chaparita, te lo juro. De verdad que Juan José Origel está muy bien, está feliz. Incluso ya sabes de qué murió el último piojo de Origel. ¿De qué? De un resbalón. Ay, qué alma, que no. Él ya lo aceptó, él se injertó pelo y lo publicó. Ay, por razón, la última vez lo vi como raro así de su pelo, si es cierto. Tienes la razón. Amigos, ahora la Blavladora tuve la razón. O sea, yo. Ay, pues ni modo, ahora sí tuvieron la razón. Bueno, pero sigues con tus mil puntos y vamos a 300 puntos más. 300 puntos. Y ya vamos a dar otra oportunidad a la Blavladora y a Doña Blavis para ver quién tiene la razón. Y miren nada más qué belleza, qué escultura, qué mirada. Pepito, por favor, yo no puedo con tanto derroche de hermosura. ¿Dónde está, Omar? Ahí está, en la pantalla, mira, mándala. ¡Oh, satélite! Creía que era acá. Ay, cómo me gustaría que este árbol fuera Omar para que me abrazara como él solo sabía hacerlo. Ay, pero no, desgraciadamente ni no estoy sola. Ay, también te extraño, Pepeluche. Ay, tú, ya estate, no seas coqueta, por favor. Ay, mira, unos enamorados. Me encanta el romanticismo. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien, bien. Ay, me encanta cómo se ven. Me recuerdan tanto a la pareja de Lucerito y Mijares cuando se conocieron en esta película de Escápate Conmigo. ¿Se acuerdan? No, fue en Fiebre de Amor. ¿Cómo Fiebre de Amor? Fue en Escápate Conmigo donde se dieron su primer beso. ¿No te acuerdas? No, fue en Fiebre de Amor. Ay, me chocan los hombres que... Tercos. Hace bonita pareja, pero fue en Fiebre de Amor. Amigos, el blablador dice que se conocieron Lucerito y Mijares en Fiebre de Amor y doña Blablis dice que fue en Escápate Conmigo. ¿Quién tiene la razón, el hombre o la mujer? ¿Me chocan por ti? A ver, Elizabeth. Doña Blablis. Doña Blablis es la que tiene fiebre, ¿no? Porque está así como que ella... Pepito. ¿Qué amigo tengo, oye? Oye, yo no tengo la culpa de que caiga rendida a mis pies si usted no lo suena. Y así dice siempre, me quedo solo yo. ¡Satélite! Hazle a entender a tu gordo que fue en Escápate Conmigo, por favor. No, fue en Fiebre de Amor. Que no, Fiebre de Amor ni siquiera la hizo Mijares. La hizo Lucerito, pero con Luis Miguel. Ah, sí es cierto. Ah, ¿verdad? Sí. Fue en Escápate Conmigo, ¿ya ves? ¿Ya ves? Vamos, ya ves, quita la mano de ahí. No, ya. Señores, doña Blablis tuvo la razón. Besitos, homi. Pero tú... Eliseo ya tiene sus primeros 300 puntos y ustedes no se me muevan porque regresando les vamos a decir ¿Qué es lo que hace Rafael en la intimidad de su hogar? No empiezan a pensar esas cosas. Ay, no se muevan que regresamos.